¡Buenos días! ¡Buenas tardes o buenas noches a todos! Y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática. Hoy estamos aquí de nuevo con el misterioso viaje de Lady Layton y vamos a continuar este juego. Os recuerdo que la última vez hicimos ese caso número 2 y lo disfrutamos muchísimo. Así que vamos a continuar y vamos a ver que nos depara los siguientes casos. Antes quiero decir también que he estado leyendo que va a salir este juego para Nintendo Switch lo cual puede estar interesante porque aquellos que no lo tengáis en la 3DS podréis conseguirlo en la Switch. Aunque si no recuerdo mal también está en móvil. Así que bueno, yo os invito como siempre a jugar este tipo de juegos porque la verdad son una pasada. Y puestos a pedir ya que van a sacar en Switch el juego del misterioso viaje de Lady Layton podía hacer una especie de remasterización para los juegos de Layton que había en Nintendo DS. Yo lo dejo ahí. Si se me escucha, pues bueno, adelante. Si no, pues mira, nos quedaremos con las ganas. Bueno, pues voy a continuar. Vale, recordemos el caso 2. La alcaldesa Dille pidió a Hanstein y Catril que investigaran el caso de las parejas desaparecidas que parecía guardar relación con el festival del Támesis. De hecho, al final resultó que la alcaldesa lo había organizado todo para darle más publicidad al festival. ¿Cuál será el próximo caso? Eso es lo que quiero saber yo. Otro día sin encargos. ¿Tan tranquila es Londres en lo que a crímenes se refiere? Si no tienes nada que hacer, ¿por qué no ordenas tu escritorio? Parece el comedero de un perro. Esa montaña de papeles, libros y vete a saber qué más es una vergüenza. Descuida, Cher. Tengo mi sistema y sé perfectamente dónde está todo. Señorita Leighton, señorita Leighton. Caray, Howard, ¿qué pasa? No me digas que los londinenses por fin acuden en tropel a verme. ¿Hay cola en la calle? Ojalá, señorita, pero no es eso, por desgracia. Ah, pues, qué alivio. Sí, sería nefasto para el negocio que tuviéramos clientes. Piénsalo bien, Cher. Si la gente se agolpase para verme, no tendría tiempo para tomar el té de la tarde. Deberíamos llevarle a clases de motivación. No es cuestión de estar motivada. Me contengo para estar preparada y poder responder con brío y energía cuando la situación lo requiera. Bueno, ¿y qué es lo que querías, Howard? Bueno, no se sorprenda, señorita, pero he ganado. He ganado dos entradas para el exclusivo preestreno de la película Armada de Amor. ¿De verdad? ¡Eso es genial, Howard! Así que he pensado que quizás usted y yo podríamos ir juntos, quiero decir esto. Bueno, no es nada del trabajo. Mmm, no sé. Se lo ruego, señorita. Es una película de filmador. Seguro que es una gozada. ¿Filmador? ¿Es un famoso director de cine, o qué? Exacto. Es el hombre del momento en la industria del celuloide, señorita. Ha ensuflado nueva vida al género romántico, con su influyente obra, Zoo de lágrimas, La jirafa perdida contra Ataca. Si eso es una película, yo soy profesor de arqueología. Lo tiene todo, Cher. Suspense, drama, romance entre animales. En serio, no se puede describir con palabras. ¿Y de qué trata esta nueva película? Armada de Amor va sobre amor y emociones, y con tanta acción que te tiene en vilo todo el rato, y al parecer, al final, hay un giro de lo más inesperado. Vaya, creo que ya estoy emocionada y todo. La cuestión es que será una película fantástica, estoy convencido. Y salen un montón de actores famosos, y supuestamente los escenarios son increíbles. Seguro que le encanta, señorita. Creo que prefiero volver al plan del té, Howard. No te rindas, pajaritas, insiste. ¿Qué podría despertar el interés de la señorita Leighton? Pues claro. Esto, señorita, también me han dado un cupón para una porción gratis de las nuevas palomitas con sabor anchoa, aunque no creo que... ¿Has dicho palomitas? Verlo para creerlo. Me apunto. Ha funcionado. ¿En serio? En ese caso, iré contigo encantada, Howard. ¿Dónde he hecho una película? ¿Cuándo nos vamos? Y encima ahora mete prisa. El preestreno es en el Sabeloy. ¿Eso qué es? ¿Un cine famoso? Bastante. El teatro Sabeloy lo conocen todos los cinéfilos del mundo. Antes era un local corriente y moliente, pero hace diez años lo renovaron de arriba abajo y lo transformaron en un cine de lujo. Desde entonces, por él han pasado toda clase de celebridades y figuras de la cultura de Londres. Hoy por hoy, se considera la meca del cine británico. ¿En serio? ¿El cine preferido de las élites londinenses? Ahora sé que estoy interesada. Las palomitas de una sala famosa tienen que estar... ¡De cine! Pero... Pero lo importante es la película, señorita. Déjalo, pajaritas. Ya sabemos qué es lo que mueve a Kat. Su estómago. Sí, claro. Es obvio que un preestreno en un marco tan prestigioso va a ser un gran acontecimiento. Lo será. Y me han dicho que, aparte de los afortunados ganadores como yo, habrá también muchos invitados ilustres. ¿De veras? Vaya, en ese caso tendré que ponerme algo más elegante. ¿Cómo qué? Yo había pensado en ir como voy ahora. Pues yo no. Tengo que hacer un esfuerzo. Es lo que hace una dama. Ah... Voy a cambiarme. Y ahora vuelvo. Dadme un minuto. Oh, señorita Leighton. Empezará dentro de muy poco. No sé si... Dese prisa. Se lo ruego. Si puede. Dadme un minuto, dijo. Ya sabía que los minutos humanos eran más largos que los caninos, pero... ¡Esto es el colmo! Está tardando bastante, ¿a que sí? Como no nos demos prisa, no vamos... Nos vamos a perder la película. Y el perro levitando, ¿eh? O sea, esto es genial. Aquí estoy. Perdón para haceros esperar. ¿Cuántos vestidos te has probado acá? ¡Guau! ¡Caramba, señorita! ¿Qué opinas? ¿Qué opináis, Howard? ¿Shell? ¿Estás ridícula con este vestido? Sí. Ridícula. Es increíble lo que puede hacer un trozo de tela. Vaya. Al menos esperaba algún tipo de reacción. En fin, da igual. Será mejor que nos vayamos o llegaremos tarde. Venga, vamos. Un ángel. Muy bien, vamos. Un ángel. La señorita Lighton es un ángel. Ese está pillado, pero vamos. Caso 3. El ladrón de besos. Ya hemos llegado, señorita. Este es... Sabeloy. Es espléndido, ¿verdad? Ostentoso, incluso. La verdad es que nunca he estado dentro. Estoy un poco nerviosa. ¿Solo es un cine? Sí. Venga, pajaritas. ¿Eres un hombre o un ratón? Porque como seas un ratón, la chica te comerá vivo. Cerco, pórtate. No hay por qué ponerse nervioso, Howard. Ni que tuvieras que añadir otro volumen más a la fila de libros de mi escritorio. ¡Ordena su mesa! Perro malo. En fin, dejemos eso. Aquí hay mucha gente, ¿no? ¿Tú crees que todos habrán ganado entradas? Eso espero. Casi se palpa la emoción en el aire, ¿verdad? Todo el mundo está deseando que empiece la peli. Yo lo estoy. Señorita, mire allí. ¿No es esa Severina? Vaya, sí que lo es. Me pregunto si habrá sucedido algo. A lo mejor ha venido a investigar. Yo no he notado ningún revuelo ni nada. Si ha habido algún incidente, la cosa se pondrá interesante. Da igual, vamos a ver qué nos cuenta. Vale, antes de nada quiero mirar una cosita. Por si acaso aquí hay algo... Sí, a mí me suena que... Espérate que se ha iluminado hace un momento. Espérate que se ha ido. Espérate que se ha ido. ¡Eso! Que interesante. Hay un puzzle aquí, junto al cartel. ¿Será algún concurso que ha puesto el cine? No cree No puedo decir que lo sea Pero sería absurdo desperdiciar un buen puzzle Vale, pues no vamos a desperdiciar este momento, ¿no? Puzzle número 30 Pues vamos para allá Vale Han raptado a una princesa Y se la han llevado al castillo de un rey malvado Un caballero ha partido para rescatarla Por desgracia su fiel caballo es algo asustadizo Así que llegar al castillo no es fácil El caballo se mueve como el caballo del ajedrez Deslízalo para moverlo Y encuentra el camino al castillo del rey malvado Puede saltar sobre cualquier cosa que se interponga Pero no puedes posarte en casillas con árboles o lagos venenosos Vale Pues vamos a ver cómo podemos resolver esto Vale Vale Se supone Se supone Bueno, más o menos A ver Vale Vale Creo que lo ha resuelto Había que encontrar el puzzle, es que esto es así, es como es Bueno, había que encontrar el puzzle, había que solucionarlo Lo has conseguido, la princesa ha sido rescatada Aunque el caballo parece haberse la llevado Mala suerte, bravo caballero Otra vez será, intenta completar el desafío en seis pasos Yo lo completo en cinco, ¿no? Vale, se ha añadido el puzzle número 30, lo cual pues no nos va a venir mal Ya está, lo he resuelto Esto me preguntaba, señorita, si no podíamos quizás ir a ver alguna película juntos alguna vez En otra ocasión, quiero decir, los dos solos ¿Los dos qué dices? Perdona, no estaba escuchando Nada, señorita, olvide lo que he dicho, no he dicho nada Buenas noches, Perfetti ¡Catril! ¿Qué haces tú aquí? Howard ha ganado dos entradas para ver esta cursilada de película Y vengo a acompañarlo Pero la pregunta es, ¿qué hace usted aquí, señorita Perfetti? ¿Ha pasado algo? No, no No estoy aquí de servicio, yo también he venido a ver el film Ah, no sabía que era usted una cinéfila Bueno, yo no me describiría exactamente como cinéfila Pero sí que me gusta relajarme un poco Todo el día analizando casos requiere mucha concentración Pero los que han venido esta noche son personalidades Miembros del equipo de producción o gente que ha ganado entradas como yo Deduzco que usted también ha participado en el sorteo ¿Ah? Va, Ben Sí, participé en el sorteo ¿Y qué? Eso no significa que sea una cinéfila Solo llamé por probar Y dio la casualidad de que me tocó Pero eso es increíble, quiero decir Es un estreno al que todo el mundo quería asistir Se apuntó muchísima gente Las probabilidades de ganar eran infimas Yo tuve que apuntarme cien veces para que me tocara Pues yo me apunté más de doscientas ¿Doscientas? Eh, no Quiero decir que soy una persona con mucha suerte, eso es todo Ya ¿Qué? Nada Que ya lo entiendo Sí, está todo muy claro Finge que no le gustan mucho las películas cuando en realidad En realidad ha venido por las palomitas sabor anchoa ¿Cómo? ¿En qué pruebas vas? Vas a esta maña afirmación Si, si, ni siquiera me gustan las palomitas Insiste en negarlo Es que no es verdad Va, no tengo intención de quedarme aquí discutiendo contigo toda la noche, Catril Me voy Sí, nosotros también deberíamos irnos Voy a por las entradas Eh, sí, hola, señor ¿Está pasando una buena velada, sí? Eh, sí, esto es un tema delicado, señor Esto, verá, sí Me temo que no se admiten perros en el local Eh ¿Eh? Eh, sí, verá Su entrada solo es valida para dos personas Personas referidas a humanos, no animales, sí Oh, entiendo Caramba, Cher Cuento lo siento No se me ocurrió comprarte una entrada Howard ¿Te olvidarías la cabeza si no la llevaras atornillada? ¿Y tú no? Bueno Ya no se puede hacer nada Me temo que tendrás que esperar fuera Hasta que termine la película, Cher Claro Me quedaré en la calle abandonado como un perro Si por lo menos me hubiese traído el abrigo Y ni siquiera puedo volver a la oficina No hay forma de abrir puertas con estas patas Ah Vale Está bien, esperaré aquí Tan solo hacedme el favor de no apurar hasta que acaben los créditos finales Buen chico, volveremos pronto, Howard ¿Entramos? Eh, sí, claro Ay, ¿qué he hecho yo para merecer esto, eh? Bueno, pues nada Pues vamos para adentro No me puedo creer que estemos aquí Nos espera la última obra maestra de filmador Me embarga la expectación, señorita Layton Lo digo en serio Howard, es una película Esta película armada de amor Es una historia romántica, ¿no? ¿Eso lo has deducido tú solita? Sí, es una historia de amor Pero es mucho más que eso, señorita De hecho, la obra de Mador No se puede encasillar Trasciende los géneros Verá, señorita, Mador Antes hacía películas de culto de serie B Incluso entonces contaba con fans incondicionales Creo que se debía a la atención que prestaban los detalles Quiero decir que era un verdadero perfeccionista Pero por alguna razón No lograba atraer al gran público Luego hace unos 10 años Pasó a filmar géneros más comerciales Más comerciales Historias románticas y tal Fue entonces cuando empezó a hacerse famoso Cuando se dirigió a un público más amplio Ahora está considerado como uno de los mejores directores de nuestro tiempo Sus películas siempre son recibidas con gran expectación Para mí sus películas siempre han sido fundamentales Ya era gran fan de sus largometrajes de serie B Mi película favorita de todos los tiempos es Merienda letal El ataque de los panecillos Ya veo, entonces Perfetti ¿Usted también es seguidora de las películas del señor Mador? Bueno, creo que es un director fantástico Pero no A mí lo que me interesa de este film Son los actores Oh, se refiere al actor principal Leonardo Di Chivo Tengo entendido que tiene mucho éxito entre las damas Bueno Es muy guapo y muy buen actor, naturalmente Después de todos los papeles de acción que ha interpretado Me muero de ganas de verlo En una historia de amor Perfetti ¿No la tenía usted por una romanticona? ¡Qué tierno! O yo Yo no No soy ninguna romanticona De eso nada En cualquier caso A ver si dejas de burlarte de mí Y mirad Parece que han llegado las personalidades ¿Así? ¿Así? Todos parecen muy adinerados ¿Quiénes son? Estás muy mal informada, Catril Todo el mundo en Londres sabe quiénes son Se los conoce como los potentados Los siete potentados de Londres ¿Los siete potentados? Sí, algunas de las personas más ricas de Londres Magnates de los medios, de las finanzas, del transporte Entre todos ellos controlan la economía de la ciudad Si bien algunos proceden de familias ricas No ha sido hasta la última década que se han dado a conocer Pues eso no es mucho tiempo Sobre todo en una ciudad con la historia de Londres Cierto, y como es natural No solo los ojos de Londres están puestos en estos multimillonarios También los de todo el planeta Bueno, desde luego tienen pinta de ser muy influyentes Y ya conocéis a uno de ellos Ah, sí, a la alcaldesa Tale Es... una de las siete, ¿verdad? Deberíamos acercarnos a saludar, señorita Leighton Sí, creo que aún tenemos tiempo antes de que empiece la película Vayamos a saludar Buenas noches, señora Tale Catril, no esperaba verte aquí La verdad es que a mí no me va mucho el cine Yo he venido por las palomitas No me extraña No sabía que era usted uno de los siete potentados de Londres Bueno, ese era más bien mi padre Pero no pienses en mí como una millonaria Sino como la alcaldesa de Londres Nada más Que no es poca cosa No todo el mundo tiene lo necesario para regir una gran ciudad como esta Eres demasiado amable, Catril Aunque un cumplido siempre es bienvenido Me gustaría presentarte a alguien Este es un amigo mío, el señor Leonard Goldman Hola Encantado de conocerla Con que usted es la famosa Catril Leighton, ¿eh? Anne, me ha contado muchas cosas sobre usted Todas buenas Descuide Estaba deseando conocerla Es un honor conocerle, señor Goldman Supongo que estará en la lista de personalidades invitadas Lista de personalidades invitadas Eso sí es buena Y ahora me saldrá con que si me ha tocado una entrada Ah, no Entonces, en calidad de que está usted aquí Tenía entendido que había que estar invitado expresamente O haber ganado una entrada No tiene ni idea de quién soy, ¿verdad? Bueno, le propongo algo Si es capaz de resolver este puzzle La pondré al día Pues vamos allá Puzzle 31 Juega bien tus cartas Tenemos cinco naipes A varios les falta un trozo En la parte superior derecha Pero el trozo que falta Tiene la misma forma Que la esquina De los otros naipes Puedes colocarlos Sin superponerlos del todo De modo que no se vea ningún trozo roto Colócalos De esa manera ¿Cuántas cartas a las que les falta Un trozo puede haber? ¿Cuál es el número máximo de naipes A los que podría faltarles un trozo? Bueno, está claro, ¿no? Ya he visto cómo resolverlo No hay poder sin salida Perfecto Lo has conseguido Podría faltarles un trozo A los cinco naipes Y aún así Colocarlos De forma que no se vean Las esquinas rotas Si los giras y alineas De modo que el trozo que falta Quede completado Por el naipe contiguo Podrías usar cuatro naipes Para formar un círculo Y poner el último naipe De forma que la esquina De uno de los otros cuatro Tape la esquina rota Bueno, arriba tenemos el ejemplo O sea que siguen siendo los cinco Me dijeron que era usted Buena con los puzles Y veo que no se equivocaron Disculpe No es que la estuviera poniendo a prueba Ni nada Es que quería verlo con mis propios ojos Soy un gran aficionado De las pesquisas detectivescas Bueno, espero no haberlo decepcionado Todo lo contrario En fin, teníamos un trato, ¿no? Ahora le diré quién soy Ja, 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 ja Soy el dueño del Sabeloy El cine más importante de West End Ahí es na Ja, ja, ja Y soy además Quien organiza esta proyección ¿El Sabeloy es suyo? Exacto Me han dicho que descubrió usted Lo del pequeño festival de Anne Ja, ja, ja Tenía curiosidad Por ver qué clase de chica era Nada mal Espero que le guste la película Porque como sea un fracaso No ganaré dinero con ella, ¿no? Ja, 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 ja Bueno, la verdad es que yo He venido por las palomitas No por la película Ah, las de sabor anchoa Ja, ja, ja ¿Sabe que la idea se me ocurrió a mí? No hay que dejar de innovar Si uno quiere que los clientes Sigan viniendo, ¿eh? Casualmente acabo de dárselas a probar a Anne No han sido plato de su gusto Ja, ja, ja Veo que se involucra usted En todos los aspectos del negocio Interesante Bueno, esas palomitas tienen ciertamente Un sabor peculiar Quizás demasiado peculiar Un buen ejemplo de que esforzarse No siempre basta Para obtener resultados Creo que juzgaré por mí misma ¿Dónde puedo conseguirlas? ¿Las venden en el puesto de venta? De ahí atrás Enséñales el cupón Y le darán un cubilete Ah, mire Justo aquel puesto está Madame de Papadome Debería presentarse ¿Madame de Papadome? ¿También forma parte de los siete potentados? Ja, ja, ja Gretchen De Papadome Es un nombre que debería recordar Señorita Layton Y le darán consejo Nunca se olvide de anteponer el Madame Ja, ja, ja Controla un gran imperio de negocios Por todo el planeta Sabe Prácticamente respira dinero Decían que el sol nunca se ponía Sobre el imperio británico Bueno, si seguimos con la metáfora Madame de Papadome Sería el sol Ja, ja Es el pegamento Que nos mantiene a todos unidos La potentada madre Podría decirse Ja, 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 ja Entiendo La verdad es que suena Grandiosa Si quieres que tu agencia Detectives triunfe Catril Te convendría llevarte bien Con Madame De Papadome Supongo que el trabajo De un detective También consiste En mantener buenas relaciones Con la gente Podría saludarla Mientras hago cola Para las palomitas Mientras haces cola No comprendes Lo importante Que es esa señora ¿Verdad? No A ella solo le interesa comer Y ya está O sea Es que esto es lo que hay Sabía yo Que algo tendría que haber Por aquí Vale Pues A ver si hay alguna cosilla Más por aquí Hay algo enganchado En la hoja de aquí ¿Qué será? Es un puzzle Señorita Cáscaras La verdad es que me encantaría Ver cómo lo resuelve Pues nada Vamos con este Nuevo puzzle El puzzle Número 32 Y a ver Cómo lo resolvemos Vamos para allá Han escrito Un mensaje misterioso En la arena Parece que pone Mmm ¿A cuál de estas cuatro personas Crees que va dirigido? Ya está A ver yo creo que A John Porque si veis Cómo está escrito El principio De una J Luego vendría a ser Una O Una H Y una N O sea Es que Susan descartado Michael descartado Porque es que son cuatro Letras Y Kate No puede ser Así que tiene que ser el tres Vamos Digo yo O sea A lo mejor estoy totalmente equivocada La he liado Y no es así Pero bueno Yo lo dejo ahí Pues sí Si queda así O sea Es lo que hay Es lo que hay Pues vamos Lo has conseguido La respuesta es John El mar Ha borrado La mitad superior De las letras Quizás Quien haya escrito El mensaje Siente Algo en secreto Por esta persona Pues puede ser He puesto a ese puzzle En su sitio ¿Verdad? Tengo que decir Que era un lugar inusual Donde encontrar uno Quizás lo hayan dejado ahí Para entretener a la gente Mientras espera Que empiece la película Vale Pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Así que espero Que os haya gustado el capítulo Perdonad si algunas veces Me trabo un poco Y perdonad también Si no pronuncio muy bien los nombres Pero ya sabéis Mi pronunciación es pésima Tirando a muy mala Pero bueno Lo que os digo Espero que os haya gustado Y nos veremos Muy pronto Con más de Lady Layton Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!